Según el informe de prensa del Ministerio de Justicia y Paz, se contabilizan siete casos positivos de COVID-19 en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz en Pérez Celedón. Las autoridades informaron que por el momento no se registra ninguna persona funcionaria con este virus, por lo tanto, solamente se mantiene esta población privada de libertad. Esto según el reporte que se está brindando este miércoles mitad de semana sobre los datos de actualización que brinda el Ministerio de Justicia y Paz. Este 19 de enero se contabilizaron casos en varios centros penitenciarios, incluyendo estos siete en el Antonio Bastida de Paz. Cabe indicar que lo que es la Unidad de Atención Integral Pablo Presvere no se registra por el momento ningún caso positivo de COVID-19.